Bienvenidos sean a la formación cristiana de esta semana, es una sección que yo comparto con mis compañeros catequistas, así que por favor, si a ustedes les sirve de algo esta formación, regálenos un like y su comentario. Este tema en específico es algo que a todos nos ha pasado, que en cierto momento nos dicen prepara o realiza una hora santa, y pues en ese instante no sabemos ni qué hacer, entonces acá les traigo como yo he organizado con esta estructura personal mis horas santas. Espero que les sea de utilidad y que también ustedes la puedan emplear, no tengan miedo, recuerden que todo esto es para Dios, y qué mejor que compartir con Jesús sacramentado. Así que jóvenes o personas ya grandes, si esto les sirve de verdad que voy a sentir una satisfacción personal muy grande, porque Jesús me está iluminando para que yo les muestre a ustedes la manera de cómo hacerlo. Así que demos inicio a este tutorial de la siguiente estructura. Bueno, como pueden observar, yo acá tengo mi documento en blanco, así que lo primero que vamos a hacer es escoger un tema. Si ya te dieron el tema, omite ese paso. Vamos a colocar el título, en este caso yo voy a tomar ejemplo, hora santa para jóvenes. Puedes poner también hora santa dedicada a jóvenes. Ya, muy bien. Luego de eso, es importante poner la oración inicial que va después de hacer la señal de la cruz. Bueno, en este caso, como es un ejemplo, voy a tomar una oración que ya tenía antes y la voy a trasladar a mi hora santa. Como ven, acá dice oración inicial. Muy bien. Esta oración puede ser también mental, puede salir de tu corazón o si a ti te cuesta un poquito eso, pues te recomiendo que la descargues de Google, ¿verdad? Pero, eso sí, tienes que leer exactamente lo que estás poniendo para el momento en que tus compañeros o tú lo leas, no te lleves una sorpresa por ahí. Muy bien, ahora vamos a colocar las oraciones que aprendemos desde la primera comunión, que son el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre. Procederemos a colocar las intenciones de la siguiente manera. A cada intención responderemos, escúchanos Señor. Esto lo pueden ustedes cambiar a su elección colocándolo en negría siempre para resaltarlo. Por los niños para que se conviertan en buenos jóvenes que sigan a Cristo. Este solo es un ejemplo y la palabra oremos en negría. Eso no debe faltar. También es importante que salga de su corazón. Y también que añadan las que ustedes deseen, tampoco vayan a añadir solo dos, puede ser cinco o más. Continuaremos con las lecturas bíblicas. La primera puede ser del Antiguo Testamento y una pequeña reflexión de la misma. Eso es súper importante. Lo pueden buscar en la Biblia ustedes mismos o en su buscador de Google, colocando citas bíblicas de ese tema. Acá viene lo especial que son los silencios programados, donde no se debe escuchar nada para que puedan tener una conversación con Jesús. Pueden ser de dos minutos o más, o también de menos tiempo. Eso ustedes lo deben calcular. Como recomendación, nosotros colocamos una alabanza o, si se puede, cantar ustedes mismos después de ese silencio para dar un efecto más cercano a nuestra oración con Jesús sacramentado. Acá vamos a colocar el concepto de algo. En este caso, el tema que yo escogí fueron jóvenes. Así que vamos a poner vicios que afectan a los jóvenes como ejemplo. Vamos a tomar de Google un concepto y lo vamos a pegar a nuestra hora santa, siempre leyendo lo que estamos colocando. El tamaño del texto tiene que ser de acuerdo a tu tiempo. Así que calcula la cantidad de texto que vas a colocar. Muy bien, ahora vamos con un salmo responsorial y su respectiva reflexión, si es posible. Esto para interactuar con las personas que nos están acompañando. Acá se puede colocar un segundo silencio programado, también de dos minutos, eso lo calculan ustedes. Y su respectiva alabanza, como recomendación que nosotros les damos, si no, lo pueden omitir y colocarla en otro espacio. Después de eso, vamos a darle una continuación a ese concepto. Pueden buscar más información o cambiar el tema, siempre referente a lo que estamos tratando. Procederemos a colocar el santo evangelio, colocando el del día o si ustedes gustan, buscar uno que trate de ese tema en específico. Sin olvidar su respectiva reflexión. Los silencios son muy importantes, así que vamos a colocar mínimo tres. O en este caso que es el final, un audio de reflexión, alguna dinámica de oración, también puede ser posible, oraciones mentales o aquello que quieran agradecer a Dios. Si se les dificultara esta parte, pueden también llevarlo con anticipación escrito en alguna hojita. Acá pueden colocar un tercer concepto, esto dependerá del tiempo que aún les quede. Pueden colocarlo o no de acuerdo a su reloj. Por último, la oración final, que sea a María para no excluirla de nuestra oración. Es importante. Pueden terminar con un canto para ella y para reservar a Jesús sacramentado, les recomiendo utilizar humildes gracias. Y bueno, básicamente esto es todo. Como ven, es una estructura muy fácil y personalizada que yo he empleado mucho. Espero que les sea de utilidad. Como pudieron observar, es súper fácil y sencillo personalizar una hora santa. Este es un ejemplo que yo les doy a ustedes, pero recuérdense que también ustedes pueden emplear lo que salga de su corazón. Pidenle ayuda al Espíritu Santo para hacer sus horas santas y no tengan miedo. Recuerden también que es importante que se acompañen de personas que también no los dejen solos. Si lo van a hacer solitos, pues también no importa. Lo que acá es interesante es que Jesús vea lo que tú le estás entregando. Recuerda hacerlo con amor y con mucha paciencia. También lo que yo les decía, es importante que si van a sacar algo de internet, lo lean primero. Porque imagínense qué va a pasar si ustedes ponen algo sin leer y de repente cuando están en plena obra santa, sale un texto que ustedes no querían o no agradable al pueblo que está ahí presente con ustedes. Bueno, entonces de verdad espero que les sea de mucha utilidad. Déjenme en los comentarios qué tema les gustaría tratar o qué les gustaría en que yo les pueda ayudar a mis compañeros. También pueden hablarme a mi Instagram, lo voy a dejar por acá y en la descripción de este video. Sin más que decir, muchas bendiciones y ánimo en su servicio. Bye.